El proyecto de ley de abreviación procesal penal que fue devuelto a la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados busca introducir modificaciones asustanciales al régimen de aplicación de medidas cautelares para que el 99% de los privados de libertad sean personas con sentencia ejecutoriada y que excepcionalmente se aplique las medidas cautelares con detención preventiva. Además, prevé modificaciones asustanciales a normativas que vayan a garantizar a las mujeres una vida libre de violencia. Poder efectivizar la creación de juzgados especializados para violencia ya no tenemos esta unión que había corrupción y violencia en un solo juzgado ahora hay juzgados especializados y son muchas más modificaciones. A partir de la promulgación de la ley 348, en 2013 se presentaron más de 100 mil denuncias por este delito y asesinaron a 574 mujeres en el país, pero las sentencias apenas superaron el 1%. La mayor protección mirando siempre que hoy mismo las mujeres enfrentan diferentes condiciones de vulnerabilidad cuando son víctimas de violencia. Entonces estamos estableciendo, por ejemplo, medidas de protección especial que hacen que cuando una mujer es víctima de violencia, acude a un SLIM, acude a la FELC-CB o acude a un juzgado, de manera inmediata esta autoridad, sea cual fuera, puede imponer medidas de protección como por ejemplo que el marido golpeador abandone de manera inmediata el inmueble sin importar a quien le pertenezca. Por otro lado, el proyecto incluye la creación de la oficina gestora de procesos, instancia que tendrá como principal la función notificar sobre las sentencias a las partes involucradas y custodiar las pruebas de los procesos. Según un informe del Consejo de la Magistratura, el delito más común por el que hay tantos detenidos preventivos es por violación a niños, a niñas y adolescentes, los mismos que suman a 3.417, que representa el 18% de los privados de libertad con esta medida.